¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Pese a la victoria del PSG ante el Lille, in extremis, por 4 goles a 3, con un golazo de falta directa de Messi incluido dando la victoria a los parisinos en el último minuto del encuentro, el PSG dio síntomas de equipo roto, que solo depende de sus grandes talentos como Messi, Kylian Mbappé o Neymar, para ganar los partidos. Pero la imagen del encuentro fue sin duda la grave lesión en el tobillo que sufrió el crack brasileño. Pues atención a esta noticia bomba de última hora desde París. Una fuente muy cercana al PSG informa que tras la visita de Messi a Neymar, después de su grave lesión, el crack argentino confesó a su amigo y hermano Ney que lo tiene todo hecho y atado con el Barcelona y que lo van a anunciar en el próximo mes de mayo. Messi firmará por el club blaugrana por una temporada con otra opcional para luego ser embajador del club. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.